...Visboa. Tomamos dicha galera. Cuando los indios vieron que andábamos en la galera, pensaron de ir a los portugueses para favorecerlos. En Peropoco les aprovechó, que de la fusta les dimos una ruciada de artillería y les oxeamos. Así se tornaron a Terranate sin la galera. Murieron este día de los nuestros cuatro hombres y de los portugueses ocho hombres. Cuando Urdaneta se presentó en la corte, explicó al emperador los pormenores de lo que había ocurrido en aquella importante expedición. En su escrito quedan ya fijadas las características esenciales que marcan la personalidad de Urdaneta. Sabía cómo tratar a gentes desconocidas en tierras lejanas y a emperadores en tierras cercanas. Ha sido soldado, diplomático, militar, era un personaje importantísimo en la historia. Con mucha inteligencia y con unas cualidades diplomáticas fenomenales, un sentido de amistad por el cual le hace, le convierte en un hombre que es para mí la imagen perfecta del hombre intelectual, del hombre que tiene un sueño, un ideal y del hombre que lo realiza. El Urdaneta de Villafranca de Ordicia, que sale buscando la aventura a sus 18 años, con 28 años se había convertido ya no en un provinciano, sino en un hombre universal que había dado la vuelta al mundo. Tras su estancia en la corte imperial, Urdaneta tenía nostalgia del mar. Deseaba volver a sentir el aire salitroso de la aventura y las nuevas tierras. Pero antes volvió a su tierra natal y lo hizo con su hija Gracia. Ya no era el hijo del burgo maestre, ya era todo un héroe. Y así fue recibido por sus conciudadanos. Aquí dejó a su hija a cargo de su hermano. Con el tiempo Gracia se casaría y tendría descendencia en la propia Ordicia. Cuando él vuelve a la península, se trae a la hija y la presenta, digamos, en sociedad. Se presenta en la corte de Valladolid, en plena Inquisición. Hay que tener en cuenta el valor, además, de este señor, porque se estaba jugando la vida. Allí tiene un gran amor, que es cuando tiene su hija Gracia, una canéfora, una mujer, nos suponemos, bellísima, que le cautiva. Porque Ordaneta era muy limpio de mujeres. Así como los demás, esa expresión que era muy limpia de mujeres, así como los demás marineros, en cuanto llegaban a una isla, empezaban a refocilarse con las nativas, Ordaneta en eso era muy mirado. Tenía unos conceptos muy claros sobre el respeto a la mujer, etc. Un hombre que llevaba a una niña, sin probar quién era su esposa o quién era su madre, podía haber ido a la cárcel. Pero tiene ese valor y ese coraje y ese hombre de principios que defiende su moralidad y lo que hizo, lo acepta y lo conserva y lo lleva adelante. Para entonces, era un hombre seguro de sí mismo. Un mítico navegante que venía de dar la vuelta al mundo y contaba historias increíbles de lugares muy lejanos. La vida de Ordaneta dio un nuevo vuelco cuando Pedro de Alvarado, el hombre de confianza de Hernán Cortés, se trajo a Ordaneta a México. Alvarado quería organizar una expedición a las Molucas y a Filipinas a través del Océano Pacífico y Ordaneta era el hombre que le podía llevar hasta las tierras de Oriente. Pero Alvarado murió sin conseguir su sueño y Ordaneta tuvo que hacerse a una nueva vida en México, donde desde el principio contó en los planes del virrey Antonio de Mendoza. Hay una rebelión en la que fallece Alvarado y aparentemente la expedición se queda sin seguir adelante y entonces Andrés de Ordaneta se queda en el virreineto de la Nueva España y se hace muy allegado al virrey Antonio de Mendoza. En principio va con Alvarado y su función iba a ser dirigir una nueva expedición a Molucas y a Filipinas. Pero como Alvarado muere en una batalla, en un accidente, se cae del caballo y demás, a Ordaneta le nombran, pues se transforma en un alto funcionario de la colonia. Aquí, en lo que hoy es el Palacio Nacional, se encontraba anteriormente el Palacio del Virrey y antes las casas de Moctezuma que Cortés destruyó en la antigua Tenotitlán rodeada por una laguna. El Palacio del Virrey en México fue un lugar de constantes encuentros del navegante con el virrey Mendoza quien le encargó decisivas acciones en el virreinato de la Nueva España. Los frescos de Diego Rivera en el interior del palacio muestran la dureza con la que se emplearon los conquistadores a las órdenes de Cortés. La vida de Ordaneta siguió la senda de la acción y del poder. Expediciones a lejanas tierras en el virreinato, preparación de nuevas aventuras náuticas, participación en batallas y acciones de guerra. Y de pronto, nos encontramos con un cambio definitivo en su modo de vida. Nos llama poderosamente la atención cuando en marzo de 1553, a sus 45 años, le encontramos en el convento de San Agustín en la capital mexicana dispuesto a convertirse en fraile y entrar en la orden de los agustinos. Yo, fray Andrés de Ordaneta, hago profesión al glorioso padre San Agustín en este convento de la Ciudad de México. Que le impulsó a dar semejante salto de una vida de navegante y de hombre de acción y de ser una figura clave en el virreinato de México a convertirse en religioso. No lo sabemos. Es uno más de los grandes secretos de su historia. Un fraile agustino no te ha sido un fraile cualquiera. Un fraile agustino, maestro de novicios, o sea, ha entregado completamente las escrituras, abandonado ya todo lo que había sido su vida pasada. Él fue encargado de corregidor, encomendero de la región de Ábalos de México. Y él visitaba todos esos pueblos. Y allí había conventos de agustinos, muy famosos. Por lo tanto, él tuvo que hablar muchas veces con ellos y estaba también en contacto con uno de los que había estado en la expedición de Villalobos. Y eso fue lo que él le fue motivando, le fue entrando en su corazón. Y fue por la razón que se hizo agustino para seguir su sueño de encontrar el tornaviaje. Y luego también me admira mucho su conversión, porque era un hombre que había logrado tener unos puestos políticos importantes en México, muy bien situado, y que de repente el hombre deje todo, cuelgue todo. Un hombre que había sido un aventurero y de algún modo un forajido. Realmente matar mataban, eso no cabe duda. Matar mataban y mataban mucho. Y que de repente se produce una conversión tan tremenda es una cosa que me llama mucho la atención. Urdaneta en su convento de México no solo representaba un glorioso pasado, sino un prometedor futuro que iba a permitir abrir la gran ruta comercial del Pacífico. Cuando Urdaneta se hizo agustino, era ya una figura muy importante en el México virreinal. Un hombre muy válido para el nuevo virrey Luis de Velasco y seguía contando en sus planes a pesar de haberse recluido en el convento. Un hombre muy válido para la gran ruta comercial. Un hombre muy válido para la gran ruta comercial.